Música Música Rampando el mundo, rampando el mundo, rampa el que quiera Música En la vida de carnavales, yo me la paso tomando Con la mochilla en la mano, me la paso vacilando Cuando llego el día blanca, con la mochilla en la mano Y la orquesta deliciosa, es como hace partir trago Rampa al que está de frente, rompa al que está bien, rompa al que está bailando Rampa al que quiera, rompa al mundo Rampa al mundo Rampa al mundo Rampa al que quiera Ay, rompa al que quiera Rampa al mundo Rampa al mundo Rampa al mundo Rampa al que quiera Rampa al mundo Rampa al mundo Rampa al mundo Rampa al que quiera Rampa al que quiera Rampa al mundo Rampa al mundo Rampa al mundo Rampa al mundo Rampa al que quiera Rampa al mundo Rampa al mundo Rampa al mundo Y rompa a todo el mundo Y que bueno, según me han dicho